Gracias por seguir con nosotras aquí en Berta y Xiomara, todo en positivo. Yo tengo la oportunidad de estar esta mañana en el Centro Pablo Antonio Cuadras, y librería Spamer nos recibe para conversar con su director general, Jesús de Santiago Blanco. Bienvenido, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ti, Berta. Queremos conversar muchas cosas, Jesús, porque sabemos que librería Spamer tiene una gran trayectoria en nuestro país, cuando hablamos de línea editorial, tiene muchas publicaciones, tanto de escritores nacionales como internacionales. Pero, ¿cómo surge librería Spamer? ¿De dónde viene esta visión de ustedes, y particularmente de usted, porque sé que está desde siempre involucrado, en crear este espacio como librería Spamer? Y posteriormente también quiero que nos cuente un poco cómo llegaron a conformar el Centro Pablo Antonio Cuadras. La verdad que Spamer nace quizá como un proceso de reconocimiento de las necesidades de Nicaragua. Yo vengo en 1974 y vengo dedicado solo a la educación. Pasamos casi 15 años solo dando clase en colegios y universidades. Pero nos dimos cuenta de la necesidad de que este país necesitaba libros de calidad nacionales e internacionales, libros de texto para primaria, para secundaria, pero también libros universitarios, libros de máster y libros de doctorado. Es por eso que el nacimiento de Ispamer es la respuesta a una necesidad de la población que necesitaba libros más actualizados. Y fue alrededor de 1990-91 que nos implicamos en el tema de ofrecer al país, ofrecer a los profesores, a los estudiantes, a las universidades, unos libros que realmente respondiesen las necesidades del mundo moderno. Ahora, ¿cómo llegan de librería Spamer al Centro Pablo Antonio Cuadras? Este espacio que a muchos nos gusta y que se ha convertido también en un espacio de desarrollo para la cultura nuestra. Fíjate que desde hace como 26 años nosotros comenzamos a hacer algunas reuniones y algunas entrevistas con los medios de comunicación de aquel tiempo y decíamos que Ispamer no tenía sentido si no era un entorno cultural que unificase a escritores, que unificase a gente de lectura, que unificase también a profesores y demás agentes culturales de todo tipo. Y entonces es justo en ese tiempo cuando dijimos que Ispamer no era una librería, sino lo que quería ser era un entorno cultural y lo escribimos y está desde esos tiempos reflejado. Pero por otro lado, comenzamos a reunirnos con los mejores intelectuales de la época. En este caso, pues, había muchos, ¿verdad? Sergio Ramírez, pero también Yoconda Belli, también Ernesto Cardenal. Después nos sentábamos y hacíamos reuniones en Ispamer, en la tercera planta del edificio anterior, y comenzábamos a pensar qué podemos hacer por el rescate cultural de Nicaragua. Y ahí intervino mucho, y por eso nuestro homenaje permanente y constante a las ideas de Pablo Antonio Cuadra. Porque en aquellos tiempos, todos los viernes, me acuerdo yo, que subíamos a tomar café y comenzábamos a hablar qué podemos hacer para desarrollar este entorno cultural. ¿Por qué no buscamos el modo de crear un club de lectores? Pensábamos. A ver si podemos hacer un centro cultural de alguna manera, aunque sea en edificio prestado. Yo desde ese tiempo escuchaba a todos ellos, como podría ser Carlos Mántica, en aquel tiempo Humberto Belli... Eran buenas esas tertulias que se tenían ahí. Y así íbamos. Y después las guitarreadas con Carlos Mántica y con Carlos Mejía Godoy y todos los demás en la casa de Carlos Mántica. E íbamos viendo, íbamos perfilando que era necesario comenzar a ahorrar. Y eso es lo que hicimos durante 23 años. Cada tres años comprábamos calladito un terrenito donde está ahora el centro cultural. ¡Qué bonita historia! Y después, como no agarraba más agua a la nube, otro terrenito, eso fue en el año 93, comenzamos a comprar. Otro en el 96, otro en el 99. Y cada tres o cuatro años lográbamos conseguir un terrenito que en ese tiempo era barato. Bueno, y algo que rescato de esta historia que nos está compartiendo es el tema de planificar y cómo estas visiones realmente nos surgen de un día para otro. O sea, realmente toma tiempo. Y aquí en el programa siempre hablamos que tenemos que tener una visión, tenemos que poner lo mejor de nosotros para alcanzarlo. Y usted nos está contando y nos está mostrando que en realidad pasa en cualquier área de nuestras vidas. Tanto en un proyecto cultural como este, como en la parte individual. Sí, la verdad que a nosotros nos tocó 22 años para completar los terrenos que necesitábamos. Y ya en ese tiempo, cuando se acercaba a los 18 o los 20, comenzamos a planificar qué tendría este centro cultural. Y hablábamos con la gente, incluso algunas entrevistas de televisión nos decían, pero ¿cuándo comienza el centro cultural? Y entonces, ya cuando teníamos todos los terrenos y teníamos los planos, dijimos, y ahora nos falta el dinero. Para poder construirlo. No podíamos construirlo porque no teníamos el dinero. Entonces pedimos apoyo realmente a ver si los bancos nos podrían prestar y si éramos objeto de crédito suficiente para poder hacer algo que mereciese la pena. Y yo creo que los bancos accedieron, no sé por qué, pero más bien quizá por la mística y la fuerza y la ilusión que teníamos. Y bueno, lo conseguimos y sobre todo por la gente. La gente en este lugar y la gente en este centro cultural, desde el primer día puso el hombro. Puso el hombro e hizo posible que podamos ir pagando. Si no, hubiese sido muy difícil. Si no ha sido por la gente que comienza a apoyarnos, que comienza a considerar como propio el centro cultural, que comienza a posicionarse con el centro cultural, pero también a empoderarse. Muchísimas gracias por recibirnos, por compartirnos un poco de la historia y de esta visión que tiene Librería Spamer y el Centro Pablo Antonio Cuadras. Y seguiremos conversando. Creo que tenemos mucho que preguntarle porque sé también que es un gran conocedor de Rubén Darío y durante esta semana estamos conmemorando la publicación de Azul. Así que espero que sigamos conversando y nosotras vamos ahora a una pausa y seguimos con mucho más de Verticio Mara.